Hola a ustedes, señor Javier Rivera, mi capacidad de presidente de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Hoy es 30 de marzo, son 5 y 11 de la tarde y el propósito obviamente es discutir los temas pendientes en la agenda de hoy. Esta reunión fue notificada a través del portal de internet por lo menos 48 horas de anticipación según requerido por la ley 159 del 2013. Previo a comenzar los trabajos de hoy, es necesario hacer una constatación del juego requerido, por favor, señor secretario de la Junta, puede proceder con contactar el quórum. Sí, buenas tardes a todos, se dice usted el licenciado Carlos Sáenz de la Gutiérrez en capacidad de secretario de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Hago un gusto que todos los miembros de esta Junta de Gobierno fueron debidamente citados a comparecer a esta reunión. También presente es el señor Javier Rivera Ríos, presidente de la Junta y Comisionado de Seguros. El doctor Rafael Rodríguez, vicepresidente y secretario del Departamento de Salud. La licenciada Noema Viral Armada, miembro de representación de los estados públicos. El doctor Giovanni Nieves Rivera, subsecretario de la Junta y miembro médico. La licenciada Marta Ramos Santiago, se excusó previamente de esta reunión. Se hace constar además que contamos con la presencia de la administración de la corporación del señor Jesús Rodríguez Rosa. Estando presente la mayoría de los miembros de la Junta, el secretario de esta Junta de Gobierno, certificó que se puede dar inicio a los trabajos del día que se presenta. Gracias. 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 learniza... ...el extendimiento de las políticas que hayan tenido durante el año y perfecto y las políticas o conversaciones que hayan tenido, son parte normal del proceso de auditoría. En resumen, no tuvimos mayor dificultad con relación al proceso de auditoría Todos los issues o información que se haya deniado durante la auditoría Como les menciono, está presentada en los resultados financieros que ustedes tienen copiados Más importante, es una tasa rápida, porque parece que es más En relleno, en información financiera como tal del fondo Ahí voy a dejar a Rubén para hablar sobre información financiera Buenas tardes, soy Don Mario Nuevo Estoy a cargo del departamento de auditoría de Barton Pierre En términos de la parte operacional, los ingresos Como pueden ver en la presentación que le acabamos de entregar Han ido bajando paulatinamente por los últimos años Y se debe mayormente a que ha habido una merma en la fuerza laboral en Puerto Rico Con los problemas económicos Y eso ha creado que haya menos compañía Y que las nóminas bajen Y los ingresos se han visto mermados Durante esos últimos años Y es la tendencia que se ve que va a seguir ocurriendo En términos de los gastos operacionales Pues también han ido bajando De acuerdo a la misma disminución en los ingresos También ha habido la implementación de ciertas leyes Que han obtenido ahorros Y implementación interna de procesos Que han ayudado a atajar el gasto O los pagos de compensación Que han ayudado a que no se hagan Lo que es el gasto per game Que no se haga Que no se tarde Un periodo tan largo de tiempo La persona recibiendo los pagos Sino que hay unos estándares establecidos Y por las diferentes condiciones Pues se asigna un periodo mínimo y máximo Y eso ha ayudado para controlar ese gasto Otro punto muy importante Son las transferencias a otras agencias gubernamentales Se puede ver que en el año 2016 Aumentaron de 106 millones a 163 millones En los estados financieros hay un detalle Hay una nota donde hay un detalle completo De a qué agencia o a qué programa fue ese dinero Y el aumento pues ocurrió Por las diferentes leyes que aprobó la legislatura En el 4 de año pasado La corporación se vio obligada a hacer esos pagos En términos de los activos y deudas Podemos ver que los activos han ido mermando también ¿Te paso una pregunta? Sí, seguro ¿Cuánto fue la merma en ingresos de su dinero Desde el 2015 al 16%? Centralmente, pudo haber sido un 25% De contexto ahora en Mediatal Entonces, para identificar bien con cuánto el gasto se mantuvo Sencillo, una merma en ingresos y el gasto aumentó ¿Se quedó igual o bajó igual o bajó más? La data está en la página 14 de los estados financieros Mira, para darte la data exacta En el 2016 tuvieron 538 millones Versus en el 2015 589 millones Una merma de 52 millones o 8.68% 51 millones o 8.68% ¿Y los gastos? En términos, en los gastos hay diferentes categorías O sea, está la parte de compensación y gasto médico Y están los gastos administrativos En general, te los voy a dar en el total ¿Estos ingresos son a cruz de búsqueda? Completo Completo, sí Ahí está la captación de la póliza Ese es el ingreso de búsqueda Ahí no está la parte de las inversiones Las inversiones no están Eso es aparte En términos de los gastos operacionales En el 2016, 497 millones Versus en el 2015, 536 millones Una reducción de aproximadamente 39 millones Y eso fue 7.34% Perfecto Continúe Ok Está hablando de los activos y las deudas En términos de los activos Como pueden ver en la gráfica Han ido disminuyendo Y el impacto en este año 2016 Pues tiene varias cosas Primero, se pagaron las notas que se le debían al Banco Santander Que fueron aproximadamente 216, 217 millones Pues parte de la cartera se tuvo que liquidar Que venden para poder obtener el efectivo necesario para pagar esa deuda Y además de eso Pues tienes el efecto del mercado de inversiones Donde hubo unas pérdidas realizadas y no realizadas Por el cambio en mercado de las inversiones Que fueron cerca de 40 millones Y adicionales Y adicional a eso Pues los fondos que estaban en Gini Que fueron cerca de 40 millones 45 millones Pues ese dinero Pues se perdió Pero está realizada esa pérdida Esa pérdida Está reconocida como no realizada Pero tiene el mismo impacto O sea, está en el P&L de las operaciones de la compañía Oye, ¿y Santander? ¿Por qué Santander? ¿Qué no tenía que ver Santander? No, este Había unas notas Que la corporación tenía unas notas Había unos préstamos Unas notas a pagar Al Banco Santander Que venían de Hace años atrás Lo que pasa es que cuando la corporación Entra en la organización de los trans Violentó a los covenants Que tenían préstamos Al violentar ese covenants Ellos tenían la prerrogativa De subir la tasa de interés La tasa de interés que se firmó para el 2011 Era una sumamente atractiva Pero la tasa de interés que entonces Ante la nueva situación que se nos presentó Para julio del 2015 Pues ya era más efectivo Entre comparando el rendimiento De lo que dejaban esas inversiones Estaban de colateral El cancelar las expresiones El tomar esas impresiones Para cancelar el préstamo Porque vamos a pagar Más de préstamo Entiéndase Quizás Estos son números hipotéticos Vamos a pagar unos intereses De un 8% Cuando me estaba sintiendo Esa misma cárcel Y por eso se tomó la decisión En este momento De cancelarlo Si la agencia no hubiera entrado En la transición de los trans No hubiera violentado el covenants Si se hubiera podido quedar En la tasa de interés que estaba Durante los años más adelante ¿Cuándo es el pago En septiembre, agosto, 2015? En septiembre, agosto, 2015 Fue la satisfacción total Saldarlo total Porque tuvimos que romper Y buscar otros fondos Se terminó en septiembre del 2015 El estado es del 1 de julio del 2015 Ese préstamo en su origen Fue dado para el 2000 Fue un acuerdo del 2007 Ley 2006 Acuerdo firmado en el 2007 En enero del 2007 Que se le daba un dinero a salud A una serie de entidades de salud De grupos de salud Y establecieron como colateral A la corporación del fondo De la estructura del estado Como ellos entraron en discos Y hablaban De que se consignarían los fondos En Hacienda Y Hacienda no los transferiría O sea que me dieron un préstamo A la agencia Poniendo garantía al fondo Sí Eso se hizo desde el punto de vista De todos los gobiernos Y que pasa Ese contrato Se tuvo que enmendar Para financiar la reforma No sabe si fue para eso Sí Para subvencionar Para subvencionar En un momento de crisis Y a la interés fue En este momento No tengo los números ahora Pero se los puedo conseguir Para asesoros llegar a todos Pero el punto con ellos Pero el punto con ellos es que Luego se perfeccionó el contrato Porque si bien No aparecía Germán de la corporación Y era la colateral Luego que se perfeccionó el contrato Ellos entraron en Tifo Y la agencia tenía que responder Con el pago Porque ese era otro Que tenía GDP con problemas Y se dieron a la tarea A la corporación De buscar El contrato de financiamiento Y consiguieron una muy atractiva Que están aquí Los documentos para inspección Y de esas Más adelante Con el banco Santander Pedía que tuviéramos una cartera Que podíamos mover Pero que mantiéramos un balance X Que era el equilibrado Un 95% De lo que estaba sujeto El préstamo Pero tenía unos acuerdos Y violentamos uno de ellos El pago fue en septiembre Para clarificar El pago fue en septiembre El mismo momento ¿En septiembre? Sí ¿En septiembre? Sí Para hacer un presento Para aclarar un poquito Si más no recuerdo Esa situación Dentro de las leyes Que se aprobaron En el plazo de la guerra Hubieron unos préstamos Que obligatoriamente Que eran los trans Los dio el fondo Para nosotros poder sacar De la cartera de inversiones Esa cantidad de dinero Había que cancelar El préstamo del Santander Porque si no No había manera De sacarlos Dentro de las cláusulas De Santander Aunque estuviera el dinero Disponible para Santander La cartera de nosotros Creo que llegaba A casi mil millones La situación Era que La barriera 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 Cuando hablaba de violentar Los favelas Es que ellos nos hacían Un requirement De que tuviéramos Diversiones En una clasificación Excelente Que nos hicieron a base De los donos del gobierno Que acababan un día Con nuestra entrada Al mercado Con eso ¿Ese fue el problema? Para poder sacar El dinero De la De la ¿Cómo? Para entrar en violación La garantía de los donos del gobierno La garantía que tenía Santander La garantía de los donos del gobierno De la garantía de los donos del gobierno De la garantía de los donos del gobierno Y ellos la activaron para ejecutar Pero obviamente Hubo pagos Durante los años Anteriores Y al final El pago para liquidarlo Fue de 209.7 millones Pero la inversión Fue mayor Pero la inversión Fue mayor Pero la inversión Fue mayor Hay que pagar más Para liquidar Pudente que perdí pena Que lo que Oíste Para pagarte los intereses Lo único Lo único positivo Que ese Ese préstamo Si no me equivoco Se pagó para un trans En el gobierno Pero es para el 8% Y no lo pagaron El gobierno Lo pagó Ese primer trans Del año anterior Lo pagaron Y pagaron El interés Y el principal Y este año Hubo otra ley Adicional Se cogió otro trans Y ese está en espera De que la Junta Fiscal Es la que Entiendo yo Es la que va a decir Si no lo paga Pero tenemos otro ¿Qué se pronunciaron? 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 Bueno, en el plan fiscal Que se sometió el gobierno En febrero del 28% Lo que establece Es que el pago Se difiere Hasta después Del año fiscal 2018 No dice exactamente Que no lo van a pagar Sino que difieren El pago Hasta después Del año fiscal 2018 Rubén Y así Y de igual forma Se hacen los comentarios En el estado financiero ¿Verdad? Esa Esa oración Pero ese El año fiscal 2018 Es ahora El primero de julio Eso es unos meses Bueno, si es así Eso es ahora El primero de julio No, es después del cielo O sea que sería para El primero de julio El primero de julio El primero de julio Porque es después Ah, después del año fiscal Pero el compromiso Es para el plan Sí, porque es un trans Que es a un año Sí, sí, pero Tendimos la bonia Un año Sí, sí Pero el plan lo difiere En la copia De los estados financieros Que ustedes tienen En la parte de eventos Susiguientes No está incluido Ese comentario Porque esto ocurrió Luego de que se enviara El borrador Yo sabía Bueno, pero No, eso no se va a incluir Se va a incluir Pero le quiero mencionar Que ahí no lo tienen Pero se va a incluir Una oración Simplemente diciendo Que se sometió El gobierno Lo más seguro Que estas cositas Van a llegar A la junta de control Fiscal Y van a analizar El gobierno Preparó el plan Lo sometió Y entonces Dentro de ese plan Pues considera Que se va a pagar O se va a diferir El pago Hasta después Del periodo fiscal 2018 Y así mismo Es lo que vamos a decir En la nota Igual como lo presentó El gobierno Sí, por cierto Les adelanto Si no me equivoco La copia que ustedes tienen En esa nota Que él menciona De los estudiantes La cual Eso se va a incluir Habla sobre la fecha De febrero 24 Esa fecha Se está moviendo A febrero 28 Y es por eso Se va a incluir Esa referencia Del plan fiscal En términos de los activos Pues el cambio mayor Esa disminución Se debe prácticamente Al cambio de las inversiones Y los desembolsos O los retiros Que han ocurrido Para cumplir Con esas obligaciones En términos de las deudas En términos de las deudas La inversión fue De 1.400 millones Aproximadamente Y para explicarle A grandes rasgos Lo que conlleva El GAPI 68 Prácticamente El gobierno Tiene su sistema De retiro Para todos los empleados De Puerto Rico Incluyendo los empleados Del fondo Antes Esa deuda Se quedaba Como ese plan Está on funders Que los activos No son suficientes Para pagar La deuda La deuda Actuarial Que tiene Ese plan Pues esa deuda Antes se mantenía En los estados financieros Del gobierno Como tal Ahora Siguen apareciendo En los estados Del gobierno Pero La regulación La norma De contabilidad Ahora establece Para proveer Una información Que sea Más útil Para los usuarios De los estados financieros Y para que se vea De verdad Cuál es la situación Financiera De las agencias Y de las corporaciones Pues requiere Que cada agencia O cada entidad Reconozca en sus libros La porción Que le corresponde De acuerdo A los empleados Que tiene Que participan En ese plan Y al fondo Pues le tocó 1.400 millones De ese pedazo Completo De ese bizcocho Le tocó Un pedacito Que son 1.400 millones Y así Le tocaron A las diferentes Agencias Del gobierno Y eso es lo que Se refleja En esa Ese es el aumento Grande Y también Pues parte De lo que Llegó a déficit A la corporación Estaba en un superávit Que había Como 400 millones De superávit Y entonces Se lo transfirieron Al banco Y entonces Pues ahí Eso cambió Vela completamente La oposición Eso a grandes rasgos De él ¿Ese fue el dinero Le asignó A cada corporación El pedazo Que le corresponde De deuda De deuda Del universo completo Lo que pasa es que eso se hace equitativo Se hace basado en el nivel de empleados que tú tienes Los salarios Este Todo eso ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú tienes que cargarle las puertas? ¿Tú tienes que cargarle las puertas? Pero eso ocurrió Porque es una norma Sí, yo sé Pero ante los libros Aparece No está en casa Así no Porque no Pero ante los libros Aparece Que es un déficit A ti ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? La agencia te la pone Y te aumenta el déficit De tu agencia No, Rafael Porque la ineficiencia A todos Si, exacto Y también me imagino Que hasta la autoridad de comunicaciones Que también tiene chavos como esta También Sufrió el cartazo Tenía Esa era No Esa era la agencia Que todo el mundo cogía chavos Para Todas las agencias Tenían que reconocerlo En sus estados financieros De no reconocerlo Tenían que emitir Sus estados cualificados Porque no estaban cumpliendo Con la normativa De Que regula Las medidas de contabilidad Entiendo el punto Pero una pregunta Esa es como disfrazar la deuda Con toda la Esto tiene que ver Con la contribución adicional Que hace el retiro ¿Cómo? O sea que el retiro Hace una contribución adicional Que la reparten Todas las agencias Por ejemplo Estas agencias Estas todos los años pasados 32 millones Adicional tuvo que pagar Y ahora enviaron una carta Que toca 38 millones Algo tiene que ver Pero lo que pasa es que Como el plan del gobierno No tiene Haciendo ciertos recursos Se trabaja con los actuarios Hay un estudio actuarial Donde ese estudio Pues le Se preparó Hay un estudio ya preparado Y a cada corporación Le están asignando La cantidad adicional Que tienen que pagar Anualmente Para poder ir poco a poco Cubriendo Esa difícil Hay alguna relación Bueno la relación Es que hay que buscar Ese dinero Para amortizar esa deuda Porque hay que pagarle Las pensiones A los empleados Yo fui rector del recinto Y estuve en el momento Con estas cosas de fianza Por eso es que Hace un poquito de esto A mi me pasó una cosa así Pero fue con unas deudas Que hicieron Que cubrieron De los recintos Dinero Ustedes lo que están haciendo Eso es lo que hicieron Fue lavar el dinero Más o menos Porque entonces Tú cogeron una deuda Grande Que tú no sabes Donde hay Y entonces Dicen Vamos a echarle la culpa A fondo Vamos a echarle la culpa A esto Lo cogemos Entonces Pero Entonces Yo Yo mando una investigación Al contrario Por eso Y a veces Lo hacen los mismos programas Mira Tú puedes En el caso mío Era la misma Una facultad Otra Escogía el chavo De la otra Porque Eso fue lo que yo me encontré Y Y fueron transacciones Que a la larga Fueron ilegales Entonces No podías Tú sabes No podías hacer Ciertas cosas Este Y yo no sé Si hasta qué punto Esto fue algo Bueno En este caso El evento De asignarle A cada corporación O a cada agencia A su pedazo No es Entiendo verdad No soy abogado Pero no entiendo No es algo Ilegal Porque Básicamente El gobierno Tiene su plan De pensión Y ese plan De pensiones Ahora mismo Sus activos No dan Para pagar La febia Y eso Y eso Y ese plan Sirve A todos los empleados A todas las ¿Cuánto hacerle Debe al fondo De retiro O 150 millones Ahora mismo Hay una cosa Que le hagan Desarrollo Moralmente En cuanto El efecto Dominó Dese Se Se potencia Esa política Se ve afectada De un paciente El fondo Seguro Del estado No impugnó Esa designación Por parte Del retiro De esa Fundación En términos El que Aparte De ellos Indicarnos Que el déficit Está en cantidad Y de que Me estás asignando 5% Que no sé Como todo Al 2% Que me estás asignando Este Que queremos Ver los estados Actuariales Que nosotros Contratamos Actuarios Para Para que nos Trabajen Nuestras Reclamaciones Futuras Y otros Issues Que aparecen En el estado Que nos Provea Y Ellos Han hecho Caso omiso Tanto En el pasado Como ahora En el pasado Que tenemos Comunicaciones De octubre Noviembre 2016 Tenemos Comunicaciones De verano 2016 Tenemos Creo que De las primeras Comunicaciones Del administrador Entrando en Enero 2017 Y Lo único Que han hecho En el retiro Es que nos Prefirieron la ley Nos mandaron Por correo electrónico Copia de la ley Conocemos la ley Este Lo que queremos Es ver Cómo llegan A ese número Porque tenemos Que tenemos Una responsabilidad A todos En ello Vamos a proseguir Porque la gente Larga Tendemos la preocupación Porque seguiremos Sí En el diablo Estuvimos un resultado De las operaciones Positivos De la operación Persever Ah ok Estoy Básicamente En la parte De De las reservas De las reservas Actuarial La reserva Ha ido bajando También Esto tiene que ver Con lo que expliqué Al principio Tienen menos fuerza Tienen menos Personas Que tienen accidentes Y que tienen que pagar Reclamación Pues eso tiene un efecto Actuarial Que ha ido Bajando Paulatinamente Al mismo tiempo Lo que son los gastos Relacionados a esa reserva Pues han ido bajando También Se comportan De la misma manera La reserva Para el 2015 Con 728 millones Correcto Esa debe ser la reserva Esa es la reserva La que debe ser La que está en los libros La que está en los libros La que está en los libros La posición neta Pues como ven En el 2015 Tiene el impacto grande Negativo Ahí está El 2.400 millones Del gapi 68 Que acabamos de discutir Y en el 2016 Aumenta un poco más Pues por las transferencias Que hubo Gubernamentales El saldo negativo En las inversiones Y la pérdida De los fondos De GDB Pues todo eso Llegó a Que siga aumentando El déficit De la corporación El abandono De los que te propiste Estaban contiguamente ¿Cuánto era la cantidad De ese 45 millones Te digo exactamente Cuántos Teníamos 12 Del fondo de catástrofe Y el balance Yo tengo unos números De 44.8 Que eran 32 En la cuenta operacional Y 12 En el fondo de catástrofe La pérdida Fueron 43.9 Millones 44 millones ¿Cómo hubo alguna gestión No se hacienda Con la compensación Por parte del fondo Que se diera el menos cabo De hacer alguna gestión De retiro De esos fondos? Sí Hay evidencia De solicitud De fondos Porque lo practica En ese momento Antes del aviso El secretario De Hacienda De Zaragoza Era que se le sometía Los requerimientos De dinero Le sometimos De las obligaciones Que tenía la corporación De obligaciones De pagarle A la comisión industrial De la obligación De pagar Nómina De los lesionados Claro que en el caso De los lesionados Ante la no contestación Pues se usaban Otras cuentas Para que los lesionados Cobraran Pero Sí Aparece el requerimiento Y sin contestación De hecho Ya nosotros también Firmamos No porque firmó Él Solicitándole nuevamente Porque la presa Dijo que Iba a estar evaluando Las solicitudes De dinero Del dinero Que quedaba allí O del dinero Que se había congelado allí Que se salió Hace un mes Quizás No más Y buscamos Toda la apelería Y el administrador Hizo su solicitud También De los fondos O sea que hemos hecho El tuteligen De hacer la reclamación De hecho De inicialmente Creo que era más Y le ganaron Como 80 millones Y ellos fueron pagando Como bonos Hasta que dejaron De pasar Correcto Hasta que cerraron La pluma Exacto Sí, yo estaba aquí Exacto Y llegaron a pagar Las primeras nóminas Pero no pagarlas También hubiera Conllevado Que en esas primeras nóminas Todas nuestras cuentas Estaban en dividir O sea que Hubiera quedado No solo la esplomanía De la corporación Sino los lesionados Sin cobrar Y posterior a eso Pararon de Separaron la comunicación No de los otros Hacia ellos Sino de ellos Hacia nosotros Ok En términos De resultados De las inversiones Los intereses Y los dividendos Bajaron De 42 millones 42.7 millones Bajaron a 40.8 millones Y la parte Que estuvo negativo Pues fue La El cambio En mercado Un negativo De 48.5 millones Y Las pérdidas Realizadas Que fueron 5.9 millones Cuando en el año Anterior Habían tenido Casi 20 millones Positivos Cayó A 5.9 Negativos Y las pérdidas No realizadas Aumentaron De 32.8 A 48.5 millones Eso fue El resultado Del mercado De la inversión ¿Y no me imagino Que todo va Para la junta De la inversión Bueno Si quieren Al documento Se deshomerará Otro detalle Que había sacado De los estados Era que Para el tenido Un recuerdo Pues que En las operaciones Fuerces Las operaciones Y cuando Ubicábamos Integramente Lo que es Nuestro negocio De seguro Por eso Y los gastos Relacionados A esto Y no es una ganancia De 49.3 Pero El resultado De las inversiones Como se comportaron De una pérdida De menos 64 Que es lo que Ocasionó Que Experimentáramos La baja En los activos Negros Porque la operación ¿Y eso siguiendo La política de inversión? ¿Cómo? Siguiendo la política De inversión Sí Ocumen Mientras A la política De inversión Para que Que viabilizaron Las transacciones Este Esta política Tiene 2 Y las transacciones Están de acuerdo A la política Que no es nada Pero los resultados No son Los dos Y para Para añadir a eso Tienen Una nota Al gobierno De 100 millones Una nota Por cobrar Al gobierno De 100 millones Y también Tiene una nota De 110 millones Hay una incertidumbre Sobre el cobro De esas notas Este Que eso pues Se la añade A lo que ya Pues hemos presentado ¿De cuánto resultó El balance De las inversiones Después que le quitamos Los 110 Y los 335 Para ese Junio 30 2016 Los 335 Son ahora En el Pero O sea Para que ellos Tengan unidad De la posición Al 30 de junio Porque los 335 No son realizables Hasta esperemos Que el 1 de julio Este 19 Te lo digo ahora Mira Si tú vas a la página Del MD&A Como A julio 30 Del 2016 El fondo Tenía casi 400 millones De dólares En efectivo Pero eso era Porque se habían cobrado Los trans Del periodo anterior Que esos trans Pues no están incluidos En las inversiones Prácticamente Lo que te queda En inversiones Son 641 millones 641 millones Y eso sí Exacto Es que como ellos Oyeron El punto De la reserva Que se van Cuanto Descralizando Ahora Nosotros también Tenemos unas recomendaciones Que hemos hecho A la corporación Este Antonio Paján Pues puede ir Sobre Va a ir sobre ella Rápidamente Y cualquier duda O pregunta Pues estamos En la mejor disposición De esta ayuda Ahí Buenas tardes A todos Nuevamente Según como comentó Rubén En este caso También Las tendencias De la profesión Nos requieren Que Que le brindemos A la gerencia Recomendaciones Que nosotros Entendemos Que les pueden Brindar Mejor Eficiencia A la estructura De control Interno De hecho En un requisito A la oficina De Contralor Para ser remitido Allá En cuanto A las recomendaciones La primera Recomendación Tiene que ver Con La prueba De imposición De póliza ¿En qué página Es esta? Esta es el estado En la carta De la fecha Es la carta Ahí Es un documento Que dice En 4.000 Esa es la carta Sí Se puede nombre Alexivit 1 Página 5 Después De lo que está Había otro documento ¿No? Entend la página 5 O el documento No 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 pues como estaba comentando nosotros realizamos una prueba de imposición de póliza para determinar el debido registro de las mismas en los libros contables de la corporación de un total de la muestra que seleccionamos que fueron 139 expedientes tuvimos 3 expedientes en particular que no incluían no incluyeron el documento de certificado de incorporación obviamente la falta de documento no tuvo un efecto en cuanto al registro de esa imposición en los libros no obstante la segunda mención obviamente lo según el interviniente que tuvimos en los procesos que tenemos documentados pues requiere que en esos expedientes de imposición se incluya dichos documentos en adición a otros por otro lado como recomendación también entendemos que esto pues la gerencia está en proceso el subsidiario de cuentas por cobrar al cierre del año fiscal con el 30 de 2016 no hacía una integración completa por el manera general para el año que nosotros estuvimos llevando a cabo la auditoría pues si llevaban a cabo un proceso de reconciliación mensualmente llevaban a cabo la reconciliación y procederán a hacer un ajuste en manual entendemos que con la administración del sistema nuevo van a estar en un proceso de lograr la integración completa de subsidiarios con el mayor general por otro lado y esto también es otra recomendación en cuanto a la a la política existente de la corporación en cuanto a la capitalización de los activos fijos al cierre del año fiscal la corporación capitaliza todas las compras que excedan de 100 dólares entendemos que la cantidad es un poco baja y obviamente le estamos haciendo referencia a una regulación que en este caso aunque no la aplica directamente al fondo de las entidades que están bajo el oversight de Hacienda dicha regulación utiliza como precio como de 500 dólares como recomendación para nosotros le exhortamos a que evalúen a ver que cantidad entenderían que es más razonable para el proceso de capitalización del activo fino en cuanto a las cuentas por pagar hay una cuenta en particular que hemos comentado anteriormente la corporación mantiene una cuenta de pagos caducos expirados a lesionados dicho balance aunque los fondos se mantienen los fondos no han sido desembolsados se mantienen en los libros de la corporación hay pagos que datan del 1989 es algo que deberían evaluadamente algún aspecto legal determinar debido al tratamiento de reconciliación de esa cuenta donde estamos hablando alrededor de 12 millones una cuenta por pagar una cuenta por pagar de nosotros y que no ha sido reclamado correcto correcto ¿cuánto es? 12 millones desde 89 hay pagos y detalles que datan del 1989 ¿cuál es la recomendación? ¿cuál es la recomendación? la recomendación es que la gerencia evalúe eso mismo de determinar de esa porción que de ahí deberían ya ajustar de sus libros obviamente con este negocio hemos pagado los reclamados ya de más de 20 años probablemente ¿y se siguen reconociendo? sí 12.2 aproximadamente 12.2 millones aproximadamente en cuanto a la última recomendación corresponde al departamento de auditoría interna segundo tuvimos las entrevistas con el preio director de auditoría interna por lo menos no estaban llevando a cabo la evaluación de riesgo por relación a su departamento y por el fin de determinar establecido un plan de auditoría formal diseñar sus programas de auditoría hasta nosotros tenemos conocimiento la corporación estaba en planes de contratar una firma de consultores la cual se iba a encargar de llevar a cabo ese riesgo en esa evaluación de riesgo eso se hizo y se estableció y se aprobó por la justa de un plazo tenemos que localizar porque a la persona a la persona el señor que es agradecido era el pasado directo se nos fue el 30 de noviembre cuando recibimos las solicitudes como parte del comité no estuvo disponible cuando recibimos las solicitudes como parte del comité de transición no nos lo facilitaron ahora hay un director nuevo le hemos solicitado que indague para buscar la información que si que si no vamos a tener que con el 2 de firma hicieron la aprobación pues indagar más para ver si lo conseguimos pero no lo tenemos yo lo tengo yo tengo yo tengo yo lo tengo yo lo tengo porque era amigo del comité de transición ok no hay dudas no hay dudas no hay dudas no hay dudas perfecto consideran entregado para eliminar eso para el próximo año y lo tiene claro y Isabel no se si se finalizó ese contrato se hizo la evaluación y se iba a hacer una implementación si no me equivoco se aprobó también ese contrato para la implementación de ya de la de todo lo que evaluó esa compañía y hasta la Junta se reunió con ellos y todo estaba en la fase de implementación hay que ver si eso se finiquitó o no y ese es el punto importante que se implemente porque si no simplemente tener una fue aprobado no tiene ningún valor él hizo toda una evaluación de más de seis meses o cuándo ha tenido desde todo el área de auditoría interna se le dieron hasta unos adiestramientos a auditores internos y presentó y presentó una nueva propuesta para implementar el ser el coach para implementar todo ese plan de trabajo hay que ver en qué estatus está ahí está estamos por terminada la presentación ustedes saben que es nuestra obligación presentárselo a ustedes nuestra Junta de Directores Junta de Gobierno y pues necesitamos la aprobación de ustedes para poder emitir los estados los estados financieros son parte del informe anual que también está aguantado por los estados financieros porque esto no se ha emitido ellos son parte del informe anual así que les solicitaría ¿verdad? y hay un requerimiento también presente para la asamblea legislativa y entregar también a la asamblea legislativa y al ejecutivo así que les estoy haciendo la presentación pues para solicitarle su aprobación para la emisión de los estados yo presento la moción para que se acepten los informes que presentaron por los autoreteros y se proceda a la emisión de los estados financieros pues entonces vamos a excusar al equipo muchas gracias 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 bueno casi casi presidente tenemos por segundo punto la resolución de la firma bancaria tenemos unas aprobaciones que le estamos submetiendo para que la firma bancaria del grupo de trabajo según se va a asumbrar con asociación del grupo de trabajo pues son parte de las funciones de la gana de él lo habíamos discutido en la reunión anterior yo lo revisé moción para que se apruebe ese curso medidor el tercer punto señor presidente es la autorización para la autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal a FAF pero está solicitando una solicitud en términos de la cuenta de la FAF está solicitando tener acceso a nuestras cuentas bancarias que en este momento está con el Banco Popular solicitan que le autorice y nosotros pues le presentamos a ustedes para que cual y el consecuencia pues que haya sido bajo conocimiento de ustedes y que cuál es el alcance de acceso eso mismo iba a preguntar yo hasta dónde llega eso y nos ha solicitado accesar observar 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 es decir que un acceso limitado monitoría bajo esos términos para los revés ahí está el documento si ustedes tienen eso es de la palabra no se encuentra hoy no habla de de las fracciones no habla de que hace retiro no habla ¿dónde está? si quieren evaluarla si quieren evaluarla para la próxima reunión por lo menos en los términos que sea de mero observador sin tener autoridad para interceder directamente con ellas moción, reitero mi moción para que se apruebe confiera es necesario poner a la corporación en una situación difícil señor presidente, entonces el punto número 4 lo estamos audiando para una futura reunión si, yo, por favor si, hacemos la regla para que se veamos detalles el punto número 5 es la aprobación para la cárcel en ese caso yo le pido al administrador que verifique porque yo intervino directamente con esta situación que es lo que pasó con una solicitud que se hizo por mí como miembro de la Junta a investigar la responsabilidad del arquitecto del diseñador del diseñador que no vio donde estaban los cableros si, eso es parte de la... y había una reclamación con respecto a eso que también nos informe sobre el estatus de eso está todo aquí lo que queremos es entrar en unos detalles adicionales pero el perito de AFI que es quien está administrando este proyecto tiene toda la información, las reclamaciones y creo que aquí en la Junta hay una reclamación al diseñador porque creo que van a ser millones pero es parte de lo que... pero en la próxima hora vamos a tener todo el detalle y aparte del package que tienen aquí tienen parte del detalle punto número 5 que es aprobación para... pero entonces sería una moción para aumentar el detalle para postergar la discusión de la contratación del punto 5 secundada secundada gracias tenemos... como requerimiento los contratos que son mayores de 100.000 los da la aprobación de la Junta y tenemos a nuestra directora de consultación la discusión se va a... María de Macháver para la segunda ¡Gracias! La directora del área de construcción y el área de relaciones laborales, la licenciadora Mariel Machado. El punto número 5, licenciada, con relación a la aprobación de las contratoes. Bueno, pues tenemos en la lista el contrato de, buenas tardes, como dijeron, dice, se llama Mariel Machado, directora de contratación. El contrato de International Business Machines, que es IBM, es un contrato por 166,342.92 centavos. Es para las licencias de uso de mainframe, Value Advisory Group, que entiendo que ya lo debieron haber discutido, ¿no? Sí, empezamos. Ah, pues empezamos, ok. Pues Value Advisory Group es un contrato que su cuantía es de 195 mil dólares. Es un servicio profesional dirigido a crear sistemas y metodologías para manejar los procesos, operaciones, sistemas de información y estructuras organizacionales. Pero entiendo que aquí la licenciada Vicepea, Laura Ortiz, le pudiera abordar sobre eso. Bien, hemos identificado la firma de Value Advisory Group porque necesitamos crear un plan estratégico de trabajo como ante la nueva situación económica que se enfrenta a la corporación, los planes anteriores eran a base de una corporación de un millón, 1.6. Ahora estamos hablando de una corporación de 1.6, como una reserva, como dieron a los actuarios, de 700 a lo de millones. O sea, que hay un decimal pase entre lo que había por la teresa de la reserva. Ante lo que establece el plan de acción fiscal que presentó el gobierno, pues les presentamos la alternativa que hemos identificado para que trabaje y prepare a la agencia ante otros cambios. Gracias, señor presidente. ¿Quiere irán alguna métrica de cuánto va a tener? Sí, te voy a decir, se han establecido las iniciativas. No hay que decir 6 iniciativas. Esta compañía va a estar montando todo lo que es el plan estratégico de métricas, seguimiento y implementación de esas iniciativas que muchos días ya se van a estar implementando para que se convierten en el plan estratégico a 5 años de la corporación. En el que se cumpla el pie del aléctrico a tipo de cumplimiento, es el plan estratégico. Prácticamente nuestras iniciativas, y Abundo es una de ellas, que es basada en planes, en acuerdos colaborativos, y hoy tuvimos una presentación con data que nos ha cumplido el departamento del trabajo y estamos involucrando a 6 agencias en particular. Los datos que tienen, identificamos con ese cruce de datos y esa información adicional, 118 millones, había un billón de diferencias, o 5 billones, en 25 mil pólizas que hay aquí en la corporación, que están en el departamento del trabajo, están en la corporación, y que no están rindiendo la nómina de acuerdo al departamento del trabajo. Hay una diferencia de 5 billones de nómina. ¿Están pagando por eso? Están pagando la prima, pero la nómina que registra en la corporación está muy por debajo de la que registra en el departamento del trabajo, equivalente a 5 billones de dólares, que utilizando números conservadores, deberían nutrirnos, 10 conservadores, más de 118 millones. En adicción, identificamos que más de 54 mil patronos no estaban en la base de datos de la corporación. aunque también identificamos que habían como 25 mil, que los números estaban incorrectos. Asumiendo que todos estos 25, que no están en la corporación, que no están en el departamento del trabajo, estuvieran allí, habría una diferencia de solo un billón de dólares que equivalen a más de 20 millones. Con ese simple dato que hicimos, o sea, búsqueda, estamos hablando de sobre 145 millones que la corporación está alejando de por. Iniciativas como esa, que queremos implementar a través de 6 agencias MAD, junto con 15 iniciativas MAD, se estarían montando en esta compañía, estableciendo métricas, estimados de ingresos, etc. Y que perdure aquí por los próximos 5 años. En el pasado se había hecho, pero esto cambió completamente la corporación a lo que era en el pasado ahora. Estamos hablando que en el pasado hubo X firma contratada para hacer el trabajo y nos cobró 322 mil 283,25. El panorama y el tiempo apremia y la necesidad. Y ahora hemos identificado esta compañía y el coste es 195. Yo me imprevisto a adoptar. Son iniciativas enmarcadas dentro del plan para Puerto Rico y alineadas con el plan del gobernador. La cuantía, porque consideramos que 125 mil por 3 meses. Por un año. Porque eso es lo que es la vigencia y el número de monta, porque va aquí. Se va aquí hasta Muria. Hasta Muria. Lo que pasa es que esperamos que, como el tiempo apremia, que pudieran hacerlos entregables a junio 30. O sea, que eso sería todo. Porque ahora estamos hablando que además este contrato, cuando lo vi es que en 3 meses son casi 200 mil. Si eso hay que extender después de este contrato un año. O sea, me acuerdo con las montías, ¿verlas por 3 meses? No, era porque el prorata, el prorateo. O sea, por 3 meses o 195 por los 3 meses. El 195 por el trabajo preparado completo. Si ellos no terminan el 30 de junio, tiene que hacerse una extensión de tiempo y no es un incremento en cuantía. El 125 el producto. Lo que pasa es que está segmentado para no un pago al final, sino... Sí. Prosigue entonces. ¿Me la aprueba? Moción para que se apruebe. Ok. Segunda. El próximo... Para dejar los días. El próximo contrato... Pero, ¿qué pasó con el ministro? No, no, pero... No se especificó el doctor. Sí, por eso. Pues moción para que se apruebe la contratación de Value Advice Group por la suma de 195 mil dólares para los servicios profesionales dirigidos a crear los sistemas de metodología para manejar los procesos y demás, según lo presentó el administrador. Segunda. Segunda, por favor. El segundo. Ok. El segundo contrato que tenemos es el de la Auditoría para los Estados Financieros 2017-2018. Para este trabajo, solicitamos propuestas de las firmas que habían trabajado previamente en la corporación durante los pasados 20 años. Resulta con que los cánceres 20 años eran cinco firmas. De estas firmas, que fueron la firma de Diloy Cantuch, RSM, antiguamente llamada Vila del Corral, Bidio, anteriormente llamada H.R. Hernández, Aquino de Córdoba, y Landon Fierre, que estuvo con nosotros hace un rato. En el proceso, la firma de Diloy Cantuch declinó participar y lo estableció así por escrito. La firma RSM lo emitió propuestas durante el término, no nos llamó, para solicitarnos información adicional. Tanto la firma de Bidio, Aquino de Córdoba, y Landon Fierre hicieron las preguntas como los financieros anteriores para conocer con qué tipo de negocio, aunque ellos ya habían trabajado aquí, pero cuál era la cartera que iba a tener. Se les entregaron los datos hasta el 2015, porque los 2016 no habían sido emitidos. El primer entregante fue Bidio, el 17 de febrero, Aquino de Córdoba entregó el 21 de febrero, y Landon Fierre, el 27 de febrero, todo este evidenciado en las carpetas. La experiencia dentro de la corporación la tienen los tres. El conocimiento de la industria del seguro, los tres proveyeron evidencia de haber trabajado con negocios de seguros, con diferentes entidades. El personal lo tiene. Y la estructura para realizar los trabajos en un ente tan grande como la corporación, también la presentaron en sus propuestas. Las diferencias se circuncribieron en el costo que nos estaban presentando. A todos ellos se les indicó que fueran a la página del controlor, dieran el costo que había tenido la última auditoría, y a eso había una orden ejecutiva que requería un 10% de descuento. Todos cumplieron con un descuento por debajo del 7%, o sea, sus propuestas tienen una cantidad de penal del 7%. Sin embargo, hay una que destaca por la economía que les representaría la agencia, que es la que entonces nosotros estamos recomendando, que es la de la firma de Aquino de Córdoba. Ellos han trabajado con la corporación, han hecho trabajo, tienen experiencia volviendo en la industria del seguro, tienen el personal y la estructura, y nos están presentando una propuesta de 120.000 dólares. Los trabajos anteriores de auditoría eran de 169, 168.000 dólares. Información específica, los otros dos contratantes, uno licito 144 y el otro 152. ¿Y son? ¿Y qué opción? Es 144.000. ¿Y qué opción? 152.000. ¿Por lo que usted escribe, hubo un proceso preso basado, ¿no es? Un impuesto. Se emitió una comunicación, la base que se utilizó, vuelvo, fueron las firmas que han estado aquí con nosotros durante los últimos 20 años, porque ya nos conocen, ya nos podíamos ahorrar el pedazo, por decir así, del montaje del permanent file, que se tiene que montar en todo proceso de auditoría, y eso agilizaba tanto para la emisión, como para una economía, para la corporación. que no tenían que estar horas en esa área porque ya ya lo conocían. Se conversó con ellos a ver si en sí y los tres pues concluyeron y presentaron y sus propuestas están disponibles. la única diferencia significativa es el costo, porque no estamos, son tres firmas reconocidas, con conocimiento, por la que es la ciudad. que aquí en los de Córdoba hizo un toño, perdón, 2011-12 hizo trabajo para la agencia, hizo los trabajos de los centros de costo que se usan en las distribuciones del programa administrativo y del programa médico y tenemos ahí para, lo tenemos disponible que para el trabajo pues pudieron encontrar el conocimiento de todas las áreas, más allá que la inversión y la operación, sino cada una de las áreas, abogados de la comunidad que es litigante de la Comisión Industrial, visitaron regiones, igual forma, tenemos a Alanda que estuvo aquí ahorita con nosotros y pidió que estuvo primero con la corporación como Ochogele Hernández y cuando pasó la transición también estuvo. ¿Cuánto fue la cantidad del año pasado? ¿De Alanda? ¿En sí? Sí, era unos 169 años. ¿Siento verla? 169 años, gracias. ¿Y cotizaron este año? 152. A todo el mundo se les indicó, ellos sabían porque a veces su contrato pero al restante... Aquí no seca por 120. ¿Y ustedes recomiendan esa compañía porque hicieron el estudio y entienden que esa, aparte del ahorro, tiene las cualidades para hacer de la restauración? ¿Es un centro de área? El trabajo. Tienen la estructura muy importante en términos de la corporación porque la corporación aunque se coge acá a nivel central pero es una estructura grande con el hospital que es tener la estructura, tienen el personal. Quieren proveer en su propuesta que han trabajado con entidades de seguro. Si tienen las mismas cualidades que las demás corroboradas por ustedes más nos hace un ahorro en la cuantía de los contratos. Por lo menos delicado tiene una moción para que aprueben el contrato haciendo de cuándo va a estar. Secundada. Secundada. A favor. Y eso tiene probabilidad porque el contrato no la tienes que otorgar en cuanto de mañana. Sí. Y acerco. Estoy aquí hasta la hora que fuera. Una buena firma. Sí. ¿Y la otra vez? Tenemos otra firma de CPA igual con la estructura de la corporación nosotros tomamos los datos que tenemos en nuestros libros y contratamos una firma otra firma para que haga el montaje y esto es muy usual en la industria porque de hecho ahora después de lo de Arthur Anderson que antes lo hacían las firmas que hacían el montaje y las auditaban ahí se le señaló con el issue de Arthur Anderson de que no pueden hacer montaje y auditar pues por eso la corporación contrata dos firmas una para la misión de los estados financieros y emitir la opinión que fue el papel que tuvimos al principio de la reunión hoy y para el cual estaría aquí y no de Córdoba según aprobado por ustedes pero tenemos otro contrato de otros auditores que se encargan de hacerlos preparar y hacerlos análisis de las cuentas que es lo que evaluó el auditor para ver si hay alguna anomalía y si hay una anomalía que es un comportamiento inusual si hay una especificación una razón del porqué ellos contarían que sería en este caso la prima de Eduardo Ramírez Flores que es un contador público autorizado que también cuenta con el personal nos ha presentado su propuesta ellos estarían para preparar los análisis de las cuentas para la auditoría montar los estados financieros trabajar con el sistema de reconciliación que es el sistema donde están los 12 millones de las cuentas de no reclamada las políticas de contabilidad en plan CART que es la misma persona cuando uno le hace consultas en el área de los PASC nuevos y los CAPC nuevos que no salen y implantaciones industrias de seguro y a nivel de Estados Unidos y evaluaciones de post-effectividad de divisiones de por ejemplo DNA cobro regiones no hubo Arespi para este ¿cómo? no hubo Arespi para este este es un contrato en este no hubo en este se solicitó se evaluó el de Cruzal de Goa que era el que estaba anteriormente y se evaluó el de Eduardo Ramírez Flores y encontramos en el de Cruzal de Goa que aunque estaba satisfecho con el trabajo él conoce que ya yo estaba aquí así que han trabajado conmigo los anteriores él no hizo una mejor oferta Eduardo Ramírez y su equipo porque esta es una firma es una firma lo único que tiene el nombre y la presentación de entrar más allá de lo que estaban haciendo de los análisis en cara a evaluar post-effectividad del segmento la encontramos muy atractiva y pues se les está presentando para para que se apruebe el contrato de Ramírez Flores y compañía según sometido por el administrador yo creo que ese año me puedo excusar porque nosotros los otros contrato lo va a lo va a estar discutiendo la licenciada Machado yo creo que para record no dije mi nombre esa es Laura Ortiz bueno pues ahora yo tomo la batuta quedan dos contratos que como dije fue IBM IBM esto es un contrato de 166 mil dólares con 342.92 centavos esto es licencia para uso de mainframe como bien saben IBM es un manufacturero con la única carta de exclusividad y ellos no no autorizan a ningún partner ni a ningún dealer para vender esto y tienen un precio especial para gobierno o sea que esto es es licencia o licencia o sea tenemos que comprarlo o sea es un gasto que pues necesario exacto no lo podemos para que se apruebe el contrato de IBM segundo entonces el segundo que estamos más o menos por la misma línea es de la farmacéutica GlaxoSmithKline el contrato es por 250 mil dólares es nuestra única fuente de abasto tienen patentes con medicamentos de marca y entonces pues el contralor nos provee a nosotros poder negociar en vez de con las droguerías con los manufactureros directos con los farmacéuticos y así nos ahorramos de un 20 a un 30% de los medicamentos aunque sean revistas de varios que ustedes me lo preguntan que sean directamente medicamentos de marca porque entonces ahí no está cerrando a que yo pueda usar el genérico pero ahí es que está el problema con que lo que tiene ASES que hicieron me imagino que le están dando unos rebates a usted también sí bueno son así entonces cuando tú vienes a ver los rebates no son rebates entonces nosotros estamos solicitando que a lo mejor hasta ustedes se pueden ante la junta el otro fiscal que incluyen al gobierno en la reorientación 30-40 vez en el cual nos da el precio federal es un 40% menos entonces ahí se puede montar porque lo primero lo vamos a hacer para ASES y no solamente y no solamente para sí y no solamente para medicamentos estamos pidiendo un precio federal para equipo médico y todo por lo menos mínimo durante el tiempo que es de promesa si eso lo aprueban lo vamos a someter ante la junta y yo hablé con José Carrion que tuve la oportunidad de y me dijo que no veía ningún problema por eso se había hecho en otras ocasiones si nosotros podemos lograr que la prensura 340B se aplique a Puerto Rico en el gobierno pues 40% en la medicina y 40% en los equipos médicos eso sería un efecto en el proceso de la consulta hospital porque vi que muchas cosas son los equipos médicos de brazos y cosas por eso te digo que el que va a bajar el precio yo no sé si nosotros hicimos cuando yo estaba de rector se hizo una ley que sin miedo del pago del IVU al hospital de la universidad y a CEM y al periódico universitario de comprar equipos médicos para pagar el IVU estaba en CEM porque yo no sé si ustedes están incluidos ahí podríamos hacer una petición formal si no se puede expedir de esa ley incluirá el fondo estoy en mi vaga impresión de que estamos excluidos excluidos pero tendría que corroborar pues mira a ver porque si no eso es parte de la legislatura porque se incluye eso es lo que así pero ahí se puede economizar el IVU entonces si lo incluimos hoy la 340B por ser institución del gobierno nosotros estamos pidiendo directamente a promesas pero yo hablaría con el representante del gobernador se va a juntar a María Sánchez porque yo se lo sube el teatro o sea yo estoy preparando un borrador para ver eso como los dos porque lo que yo lo estoy haciendo es como salvo mi pregunta es si yo entiendo la parte de ella que me está diciendo que vamos a tener un borrador porque compramos directamente la farmacéutica pero estoy comprando todo original no sé si nos podemos pero respectivo a este contrato no sé si digo no sé la urgencia o por lo menos trabajar este contrato y mandar a hacer una investigación en el área médica de que cuánto nos saldría salirnos de la farmacéutica a la droguería por la droguería no le dejense ir porque se van a ir allá a la fortaleza pegando el rumito en el cielo la droguería deja que venga el cartazo de promesa así que permiso que sección usted dijo que es 340 340 B ¿so es del código? ¿de qué exacto? federal federal no sé federal federal pero ¿qué? de que yo creo que de la diarrea 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 o sea es que confirmar que sea de la diarrea de eso por supuesto no yo creo que mira la cosa que nosotros estamos usando la de la diarrea de departamento de salud federal eso es y la 340 sí es Health and Human Services HHS lo que pasa es que esa cláusula la tienen los centros de estos 330 que le permiten comprar las medicinas a la medición federal y los equipos de la diarrea sin embargo salud tiene que pagarle 75% a ellos y el gobierno federal le pone un 25% que tú veas que es un negocio flojo que eso sale entonces yo dije pues mira vamos a coger eso para nosotros para hacer entonces a lo mejor si interese entonces para el centro médico también entonces yo lo voy a poner para todas las instituciones del gobierno que presten salvo porque como ustedes son una corporación cuando uno lo tiene que solicitar pero no lo hace como debería nosotros lo podríamos solicitar alante sí pero eso les iba a decir que lo que trabajamos esto por favor me lo aprueben porque es única fuente de abasto y es lo que nuestros lesionados necesitan verifiquen esto en aspectos legales alguna cosa entonces porque si se aprueba para que alguna cosa se ponga el contrato todos los contratos no se le pone se le puede poner que cabe mencionar que todos estos contratos van a ser revisados por la Junta de Control Fiscal y puede ser modificado no pero nosotros tenemos una cláusula estándar de que con premio a notificación de 30 días los contratos pueden ser para que se aprueben lo aprobamos para que se apruebe el contrato de Blasford y la declaración de la Junta de Control ya había aprobado pero aprovechen eso porque si eso no aprueban ya lo tengo en la técnica pues por mi parte me pudiera retirar muchas gracias muchas gracias presidente quería añadir ya que estamos hablando de la área de contrataciones no sé si el traerlo indica que el reglamento de la Junta de Gobierno de la Corporación habla que los contratos de sobre 500 millones son los que se traen a la Junta para que entonces se enmiende el reglamento no sé si el reglamento lo enmienda el asesor legal lo que pasa es que estábamos hablando con el administrador y es que la ley de la Junta dice que son contratos de 100 mil dólares en adelante el reglamento de la Junta parece que hubo un error en ese reglamento y dice 500 mil habría que enmendarlo para bajarlo a 100 mil que no te dice la ley con esa tempeza pero eso no forma parte de la agenda no, no sé no traje como parte en la próxima reunión para que se incluya en la agenda y se atentere el reglamento se puede adquirir con el licenciado o con el licenciado con el licenciado o con la senor legal muy bien se hizo para retirar la licenciada está aprobada ok señor presidente punto 6 por hace un año de tiempo entonces no tiene la urgencia lo vamos a hacer para la próxima reunión Señor Presidente no íbamos a considerar lo que se sometió por referéndum del contrato si esto tiene los asuntos del Presidente las nuevas asuntos de la Registra citamos el CIDA no hay mentira sin sobre eso pues dejamos el punto C para la próxima reunión si esto se convirtió por referéndum si lo podemos aprobar la declaración se había discutido lo del asunto 6 se circularon no sé si me quiero para responder si el administrador tiene dentro de estas órdenes, alguna que le entienda que tenga prioridad, porque le causa en este momento algún problema que necesita ser eliminado. No, lo trajo la directora de normas y procedimientos, la que yo no he esperado, no tengo. Entonces, ¿se segunda la moción del secretario del Trabajo a los fines de que prorrogarlo para la próxima reunión? Para la próxima reunión aprobada, sí. Una vez aprobada, entonces ya una vez hemos terminado con los puntos de administración, pasamos con los puntos del presidente a discutir. Teníamos en la agenda, en el punto número uno, los comités de trabajo para la punta de gobierno. Estuve verificando el reglamento y la realidad es que para situaciones que siguen surgiendo había que nombrar estos comités. Y entonces, un segundo por aquí. Tengo al presente cuatro comités que estábamos con nombrar, así que le solicitamos a la junta que aprueben los distintos comités, empezando por el comité de finanzas. Se sufiere al licenciado Carlos Saavedra, al doctor Rafael Rodríguez y al doctor Giovanni Nieves como miembro del comité de finanzas. El comité ejecutivo estaría compuesto por el doctor Rafael Rodríguez, por este servidor Javier Rivera y el licenciado Carlos Saavedra. El comité de transmisiones de reuniones, la licenciada Noemí Giral, que puede ayudar con el comité, la licenciada Marta Ramos. Y el comité de auditoría, por este servidor Javier Rivera, el doctor Giovanni Nieves y el licenciado Carlos Saavedra. El comité médico es importante porque se le van a hacer bien con esto. Hay muchos contratos de... Nosotros evaluamos... Se necesito validar que de dónde se nos dio el comité médico y de dónde podemos convocar, porque no tenía el reglamento, no lo vi, pero... Por lo menos el pasado comité era el secretario de salud, el miembro médico y un miembro, pues, que era el miembro de los que estuviera de la junta, porque había discutido con el licenciado, se acercan muchos contratos... Claro, pero, ¿es de tres comas o dos? No, tres. Pero me acabo de enterar que hoy día era el médico. Sí, feliz. Sí, sí. Yo lo he visto el médico por ahí. Lo mejor que nos enteramos son los dos. El reglamento le faculta para crear otros comités. Otros comités, correcto. Nombrar uno varios otros comités adicionales, según lo considere necesario y pertinente. Y dentro de esos está el comité médico. Ah, y podría crear usted el amparo de esa disposición, el comité médico. Entonces, vamos a ponerlo entonces para nombrarlo para el reglamento entrante, y entonces podemos evaluarlo y... Pero estoy de acuerdo con usted en que un comité es necesario, con todas las decisiones que se toman la medida. Pero me voy a preguntar si deben ser todos los médicos. No, por lo menos en la junta lo que vemos son los dos médicos. O sea, deberían haber los dos médicos y un miembro adicional, por si acaso para el quórum también, porque si el portón no puede venir a los colórumes, es de acuerdo. ¿Médicos? Los dos miembros médicos del comité de la junta y uno adicional. Y uno adicional. Entonces... Y uno adicional. 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 Gracias.